e y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy les traigo de fondo una partidita de entre tecan que es un juego que salió el año pasado este bueno al año pasado madre mía el año pasado si el año pasado porque estamos en el 2018 chico este vídeo lo estarán viendo el día el lunes 1 de enero del 2018 le estoy grabando el día 31 así que bueno que quiero comentarles hace un par de días subí un vídeo sobre mi regreso oficial ya que tenía pues luz en casa y todo eso y quiero hablar un poquito más porque hay muchas personas que se quedaron con dudas de dónde estaba que había pasado es que no están muy pendientes a lo mejor a las redes sociales o cosas así así que voy a intentar resolverlo lo más rápido posible y que se entienda lo mejor posible no qué pasó pues bueno el 20 de septiembre del 2017 hasta el 20 de septiembre del año pasado lamentablemente el huracán maría tocó tierra en puerto rico y puedes pasar muchas cosas entre tan entre una de esas cosas pues la red eléctrica de puerto rico desapareció prácticamente y luego de 100 días pues llegó la luz vinieron a arreglar la luz en mi calle pasaron 100 días pero ya por lo menos ya tenemos luz el agua llegó como a las dos semanas así que por eso estaba desaparecido porque no tenía luz y no tenía manera de grabar además de que tenía pues la universidad empezó y todo eso y pues bueno tenía que ir a la universidad y no se me hacía posible grabar absolutamente nada que no fuera de móvil y pues no pude editar lo que grabé así que bueno que quiero comentarles con esto vamos a dejar ya de hablar del huracán ya lo que pasó pasó ella haremos un vídeo especial para hablar de eso por si alguno se le interesa ver lo que ha pasado de todo eso pues lo haré vamos a hablar de lo que va a pasar en el canal de ahora en adelante no qué van a ver estamos esperando que vengan a arreglar el internet se supone que vendrán durante esta semana o la próxima espero que sea esta semana o si no pues durante el mes pero de todas maneras voy a intentar grabar partidas o algunos vídeos de alguno que otro juego offline que tengo aquí descargado para que todo el mundo lo pueda ver vamos a volver con los directos eso no se va a desaparecer ni nada por el estilo vamos a volver a vamos a volver a los vídeos diarios tengo ganas de subir más de un vídeo diario así que madre mía estoy ya con mis locuras y mis cosas así que ya les diré cómo lo haremos no cuando ya tenga el internet por fin fecha les avisaré para ese día hacer un directo o hacer algo no importa lo que sea pero algo haremos mientras tanto pues que van a ver en el canal van a ver entender con john van a ver de vining o vais a vivir van a ver probablemente estar duval y una vez probablemente de witcher aunque no lo sé todavía pero van a ver un par de jueguitos no van a ver algo y espero que lo disfruten espero que se diviertan sé que no es el contenido que estamos acostumbrados y que no es el juego favorito de muchas personas pero como ya les digo estoy haciendo lo posible por tener al quito no te trae puede traer algo el canal algo que les interese a lo que les divierta así que es increíble y tengo que mencionar algo que me pareció bastante increíble y es que a pesar de que estuve fuera sin subir vídeos por subir tres vídeos en 100 días más o menos y dos fueron con el celular hablando y dije cuatro palabras y ya está y con todo y eso subimos unos 400 casi 500 suscriptores así que de verdad muchísimas muchísimas gracias a todos de verdad los que se suscribieron los que apoyaron los vídeos como quiera aunque yo no estuviese subiendo aunque estuvieron pendientes facebook de verdad les agradezco y ya tendrán un directo especial donde todo eso se lo voy a recompensar voy a sortear unas cositas tenemos todavía el especial 5000 suscriptores que era un directo de cinco horas pendiente así que ya veremos cómo lo hacemos nos vamos a ver cuando llegue la luz obviamente porque ahora mismo pues me hace bastante imposible pero eventualmente vamos a poder y ya les ya les avisaré que tengan mente no ahora mismo todo depende de cuándo llegue el internet no no está en mí no 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 es como que yo puedo controlar cuando va a llegar el internet y cuando no pero quiero que sepan que estoy haciendo todo lo posible para que llegue lo antes posible y que podamos tener vídeos toda la semana y todo eso otra cosita que quiero decirles es que para los que están un poco perdidos del canal y quieren enterarse de cuando subo vídeos y eso recuerden darle siempre a la campanita que la campanita les avisa cuando estoy en estoy haciendo el tonto con un barril de agua en el juego como lo pueden ver madre mía las campanitas les avisa cuando esté en directo y adicional a eso pueden ver pueden darle like a mi página de facebook lo tienen toda la información en la descripción porque así yo siempre publico siempre que publico un vídeo en facebook lo publico también lo siempre que publico en youtube lo publico en facebook para que cualquier persona que no tenga la campanita o que youtube pues no le vaya muy bien pues que pueda ver el vídeo sin tener que esperar a dos o tres días y caramba yo como loco subió vídeos pues no le dan a la campanita o le dan like a mi página de facebook y yo siempre les aviso para que puedan para que no se pierdan nada no esa es la idea de que ustedes puedan ver todos los vídeos lo más rápido posible otra cosa que quiero mencionarles también es que de verdad les quiero agradecer a las personas que me escribieron días después del huracán por la vaina de facebook para preguntarme si estuve bien si todo estaba bien no les puede contestar y de hecho tengo aún mensajes mensajes y mensajes por contestar en facebook face en facebook en twitter en youtube en todos lados tengo muchos 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 comentarios por contestar pero les prometo que de poquito a poco lo voy a ir contestando todos de vela si alguno tiene algo que preguntarme algún duda pregunta lo que sea me lo pueden poner los comentarios y si es algo personal o algo que no quieren compartir con todo el mundo pues me pueden escribir a facebook un mensaje y yo con gusto les contesto ahora bien ahora vamos a entrar a la parte final de este vídeo como pueden ver voy a pelear con una gaviota ametralladora gatling lo cual es este juego hace mucho sentido todo así que no hay ningún problema así que vamos a terminar el vídeo diciendo que de verdad muchísimas gracias a todos por el apoyo de verdad estoy muy 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 contento con lo que he visto de hecho como a los creo que fue como a los como a los 30 y pico días 36 37 días fue que pude ver el internet por primera por primera vez creo que fue como los 34 días después del huracán ya había pasado un mes ya dije madre mía perdí el canal lo cerraron los suscriptores se fueron todos y cuando entré habían 200 personas suscritas nuevas que yo no sabía de qué ni de dónde por cierto el juego que ven de fondo es la primera partida luego de prender la compu después de 100 días así que se me había olvidado que podía usar los fogueos que es con la letra q que es como que una manera de evitar que te den los golpes si no lo hubiese podido matar pero bueno eso es parte de no estos son partidas de les prometo partidas muchísimo más épicos así que nada chicos eso era todo lo que quería comentarles de verdad muchísimas gracias a todo el mundo que se suscribió el canal que apoyó de verdad no hay manera para compensarles a todos los que están haciendo por mí de verdad espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo ah